No, 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 no. No, no, no. Y la idea de conexidad es que son conjuntos de una sola pieza, ¿no? Entonces, ¿pero lo chistoso para formalizarlo? Aunque la idea es medio sencilla, ¿no? Como que algo sea de una sola pieza para formalizarlo. Un poco complicado porque se define primero que algo sea disconexo, o sea, que tenga varias piezas. Y si es conexo, sí. Es como que la forma más sencilla y formal de hacerlo. O sea, como que combina las dos cosas. Pero es un poquito más como la idea de que sea un poquito más formal. Pues tiene un espacio métrico. Entonces, el espacio métrico es disconexo. Si existen dos subconjuntos del espacio, tienen que ser abiertos, ¿no? Tienen que ser dos subconjuntos abiertos. Del espacio de tal forma que se desfacen tres cosas. Son ajenos. Son distintos del vacío, como que esas. Tienen que tener chiste. Son distintos del vacío. Y todo el espacio es la unión de los dos conjuntos estos abiertos. Entonces, la idea es que el espacio está en dos piezas, ¿no? Todo lo que está en el U y todo lo que está en el B. Entonces, ejemplos así sencillos. Este, el vacío, ¿no? Ah, bueno, este, ese es que sea disconexo. Perdón, todavía no acabo. Ese es que sea disconexo. Este, y este par, un par así, de conjuntos abiertos, que se desfacen estas tres cosas. Se le llama una disconexión. Como que desconectan al X. Y ahora sí. Si el espacio, este, se llama conexo, si no es disconexo, ¿no? Así de chistoso. O sea, si no lo pueden partir en dos piezas, es que es de una sola pieza. Usualmente, para la empresa, es que hay un conexo como por contradicción, ¿no? Ajá. Entonces, muchas de las, este, demostraciones son por contradicción. Luego vemos ya unos criterios, un poquito más adelante. Pero ahorita al principio es todo por contradicción. Bueno, ahorita, de hecho, vamos a ver un criterio. El vacío, ¿no? Este, este, este es por, conexo por vacuidad. Porque si no existirían subconjuntos, este, abiertos del vacío, distintos del vacío, que yo he mirado la del vacío. Entonces, este, este es conexo, ¿no? Un solo por vacuidad. El conjunto que nomás tiene un solo punto, ¿no? Un solo punto. Con la métrica discreta, ¿no? Bueno, es la única métrica que... Ese también es, este, conexo. Porque, pues no, no lo pueden separar, ¿no? O sea, si tienen un abierto distinto del vacío, ese abierto ya es todo. Es el solo un punto. Entonces, pues este es, este, este es conexo. Bueno, aquí estamos pensando, este, métrica discreta, ¿no? Este no se lo puede dar, ópera. Ahora, con la métrica discreta, ¿no? Digamos, tenemos, este, un conjunto con la métrica discreta, y digamos que, este, X tiene más de dos elementos. Entonces, aquí está, X con la métrica discreta, digamos que tiene más de dos. Entonces, este va a ser este disconexión, porque lo que hacemos es, tomamos un punto, y ese puntito es, este, abierto, ¿no? Porque sería la bola, concentro en ese punto, de radio, un medio, ¿no? Ese era el puntito nada más. Y este que está aquí, todo esto, sería este, el otro, el B. Digamos, este va a ser el U. Todo esto va a ser el B. Y estos son abiertos, este, ajenos, no vacíos, y la unión da todo. Entonces, este es disconexo. Bueno. Entonces, una disconexión es disconexión. Entonces, este, digamos, U que sea un X. Aquí. Y B que sea este, el complemento este, U, no, X menos U. X menos U. Entonces, ambos son, este, distintos del vacío, son ajenos, y la unión de dos. Otros ejemplos que, que se les ocurren. ¿En conjuntos disconexos o conexos? Para los que conozcan, ¿no? De cálculo, uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Las gráficas, ¿de una gráfica de una función continua? Algo así. Este, no. La función continua tiene, A, B. A, R. Continua. Este, digamos, este, X que es el gráfico, algo así. X, F de X. X está en la copa. Entonces, esta debería ser conexa, ¿no? Pues esa va a resultar que es conexa. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí. Este ejemplito. Y sale de un criterio que vamos a ver. Oye, un poquito más adelante. También, como, las gráficas de teoría de gráfica. Ah. Una gráfica. Gráfica de teoría de gráfica. Esto tiene el SPG, ¿Ve? Una gráfica. Este, digamos, de las simples, ¿no? Este, no dirigida. Ah, no. No es así. Una gráfica de este de las... No sé cómo se llaman bien esas. Pero de la... No dirigida. Algo así. Sí. Sí. Una gráfica este... Conexa. Conexa. En el sentido de teoría de gráfica. Porque ya hay dos conexidades, ¿no? ¿Cómo se define conexa en teoría de gráficas? ¿Se acuerdan? Para el cual es creador. Ajá. Aquí lo pongo, este... Para cualesquiera dos puntos. Para cualesquiera B y W que estén en los vértices de la gráfica. ¿Existe un qué? ¿Un qué? ¿No le ponen C, no? Sí. Un camino, digamos. Un camino. Este, un camino. Pues es una sucesión de vértices. ¿No? B0. B1. B, N. Que están en la gráfica. De tal forma que empieza en B. Termina en el W. Y todos estos son vértices. No se ve. I menos 1 a B. Son este vértices. Para todo I. Desde 1. Hasta N. Por ejemplo, eso sería Conexa, ¿no? Y pues, este, esta, si se pasan a espacios métricos. Aquí la métrica era la... O sea, la... ¿Cómo se llama? O sea, la distancia entre los puntos era la longitud más... La longitud mínima de un camino, ¿no? Que unía a los puntos. Este... Entonces, ¿cómo prueban que es Conexa? Entonces, a ver este. Entonces... Pues ahora sí este consideramos... G, pero con este... Espacio métrico. Ahí. Con la distancia... Con la distancia... Ahí. Ahora, este, la distancia entre los vértices... Era el mínimo de la longitud de C, digamos. Por ese... A veces, este... Se toma... Todos los caminos. ¿No? Los caminos... Se unen... B, A, B, U. Se suena doble. ¿Son iguales? La pregunta es... O sea, si van a ser iguales, pero es que... Pregunta. Entonces, digamos, esta, como espacio métrico, es Conexo. Sí, solo sí. Esta, como espacio métrico, es Conexo. Sí. La respuesta, pues, es sí. Este... ¿Cómo probaríamos eso? Bueno, entonces, es equivalente a que sea disconexo, ¿no? No, pues... Entonces, esta pregunta, que está aquí, es equivalente a que este sea disconexo. Y solo sí este es disconexo, ¿no? Sí. Digo, pensando en esto de que se puede hacer por contradicción. No sé. ¿Cómo probar? Si es disconexo como gráfica, pues tiene dos componentes. Al menos dos componentes conexos, ¿no? Bueno, esos dos componentes conexos. Y esos van a ser este... Ajá. Son los abiertos que desconectan. Y de vez, si este es disconexo, si hay dos abiertos. Y unión, este... ¿Cómo se ven los abiertos en eso? En este son... Siempre son uniones de bolas abiertas, ¿no? Pues, por ejemplo... Serían... Por ejemplo, una bola... Una bola de radio R en el centro B. Pues, aquí estaría el B. Y te fijas, este... Lo que puede llegar en R pasos, ¿no? Sí, depende mucho de cómo sea la gráfica. Por ejemplo, la bola de radio 2, ¿no? Entonces, este... Son los cuya distancia, ¿no? Perdón. Estos serían cuya distancia es menor estricta que 2, ¿no? Por ejemplo, si la gráfica fuese así. Y aquí fuese así. Digo, localmente, ¿no? La bola sería... Esta... Esta... Y esta... Porque tienen que ser distancia a lo más 2. No, no puedes llegar a... No, porque este ya está a distancia a 1, ¿no? No digo que tienen que ser menor 2. Ah, sí, perdón. Sí, ese también, ¿no? O sea, las bolas de radio 1 siempre van a ser posibles. Serían, este... Los vecinos, ¿no? Todos los vecinos. O los de radio... Sí, esta sería... Este cuate que está aquí. Este. Serían este... Todos los vecinos de... Estos serían los vecinos de... Sí, la bola de radio 1 son los cinguletes, ¿no? Entonces, la bola de radio 1 son los cinguletes. Ah, no, pero entonces, este... Si la bola de radio 1 son los cinguletes... Ah, sí. Si la bola de radio 1 son los cinguletes, es que el espacio es discreto, ¿no? O sea, cada puntito es abierto. Entonces, sería... Entonces, sería disconecto, porque es igual que el ejemplo anterior. Das la bola de radio 1. Concentro en B. Ese sería este 1 abierto, nomás tiene el B. Y el complemento es un ión de todos los otros cinguletes. Esto sigue siendo abierto. Entonces, siempre es disconecto. Entonces, siempre es disconecto. Entonces, esto no es cierto, ¿no? Entonces, no. Porque este... Aquí está la razón. Pues no. Así como... Es buena observación la bola. Esta no la había pensado. Este que está aquí. Como esta pasa para todo de vértice. Este es disconecto. Disconecto. Siempre. Ahí está. Pues siempre va a ser disconecto. O sea, esta métrica es... ¿No es la métrica discreta? Ajá. Sí, porque da la métrica discreta. Cuando es la de 1. ¿Vale? Cuando es la de 1 es la... ¿Qué comporta como la discreta? Sí. Sí, como los cinguletes son los abiertos. Por eso se comporta ahí como la discreta. Aunque no es exactamente la discreta, ¿no? Porque la discreta es 0 o 1. 0 o 1. Aquí es este... O sea, sí puede estar a distancia más de 1. Sin embargo, los cinguletes siguen siendo abiertos siempre, siempre. Ah, pues sí, así ya difieren. Entonces, sí, no son iguales, ¿no? Lo de conexidad para gráficas y conexidad para espacios métricos. Bien. Ah, otro ejemplo, ¿no? Este que es... No sé si vieron este en cálculo. R con la métrica cruzada, ese siempre es con X. Entonces, este... Y bueno, la idea es que es de una sola pieza, ¿no? O sea, como que no puede partir a lo real. No como que tendrían un agujero por ahí, ¿no? Y es por contradicción, ¿no? Vamos a ver este... Entonces, ¿los racionales son desconectos? Los racionales, sí. Los racionales en los reales son desconectos, sí. Sí, porque ahí se puede encontrar dos abiertos. Por ejemplo, dos abiertos que desconecten a los racionales serían, por ejemplo, un radio que vaya desde menos infinito a raíz de 2 y de raíz de 2 a infinito. O sea, esos son subconjuntos abiertos de los racionales. O sea, son distintos del vacío. Y la unión dan todo como a gran raíz de 2. Ese huequito hace que les puedan desconectar. Pero si llegaron todos los reales, ese sí sigue siendo con X. Pero los racionales no. Sí, los racionales no. Entonces, vamos a hacer este por contradicción, ¿no? Como decías, compañero, al principio, ahorita nada más es T-contradicción. Entonces, suponemos que sí, entonces agarramos una desconexión. Entonces, deben de ser abiertos, de DR, ajenos, no vacíos, y la unión de a todo. Y les digo, como que algo ahí está fallando, porque un abierto son como intervalos abiertos, ¿no? En la red. Entonces, uno sería así, otro sería, digamos, así, no acotado. Pero como son abiertos y ajenos, como que estas partes no se van a poder cubrir. Como que no, esta parte fallaría. Entonces, intuitivamente como que no, ¿no? Porque si yo tratara de hacer esta y esta, no. Si yo tratara de cubrir los reales con dos. Con dos abiertos, no vacíos, a fuerza, a fuerza, a fuerza, se tienen que intersectar. Entonces, este, pero la prueba no es, no va por ahí. Eso es lo, si hay que, como acostumbrarse a pensar un poquito esto de, de una sola pieza, en términos de las desconexiones. Lo que puede ser como intuitivo, pero ya las demostraciones son un poquito, este, diferentes. Como si hay que buscarlo de otra forma. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la idea? Pues la idea es, este, el U y el B van a ser no vacíos, ¿no? Pues el U va a tener una X y el B va a tener una Y. Y lo que vamos a probar es que todo el rayo, desde X hasta infinito, se queda en el U, y todo el rayo, desde Y hasta infinito, se queda en el U. Entonces, ahí, este, yo quedo con esta parte, ¿no? De que tienen que ser, este, no ajeno. Esta parte. Entonces, más o menos, es como la misma idea de que si cubra los reales con dos abiertos, se tienen que intersectar. Nomás que, este, ¿cómo se hace? Probando que estos rayitos se quedan contenidos. Pues como que sí, este, sí es más o menos la idea, sí, sí se dan un poquito cuenta, como que sí, la idea es que si tienen dos abiertos, se tiene que chocar, pero como se demuestra, es que son como los detallitos que uno tiene que estar ahí buscando. Vamos a ver cómo se hace. Aquí van. Bueno, les decía, ¿no? Entonces, agarran distinto al vacío, entonces ahí está un X, ¿no? Entonces, ya lo puse ahí. El X. Entonces, este, ¿cómo se va a tragar todo el rayo? Entonces, aquí va a estar el X y la idea es este, este es abierto, ¿no? Entonces, como este es abierto, y el X está en el U, acá hay toda una bolita que se queda totalmente contenida en el azul. Entonces, toda esta parte se queda en el azul. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar U's, que estén, este, perdón, A's, que estén en el abierto, pero que estén lo más a la derecha que se pueda. Y la idea es que si está aquí, como este también está en el conjunto U, y este es abierto, pues también lo voy a poder generar una bolita. Y como lo vamos a agarrar lo más a la derecha que se pueda, esta bolita se va a salir. Entonces, aquí va a haber otra vez otro elemento del U, ¿no? Otro A. Y como está aquí a la derecha, voy a agarrar otro bolita, ¿no? Que se caiga contenida en el U. Y así, lo vamos a ir como empujando, empujando. Ajá. ¿Y eso cómo se hace? Pues me fijo en este conjunto, ¿no? Precisamente, los que están a la derecha del X, de tal forma que todo este intervalo se queda contenido en el U, desde el X hasta el A, ¿no? Me agarro así como todos los extremos a la derecha, de tal forma que si recorro desde el X hasta el A, siempre me quedo en el U. Siempre me quedo en el U. Entonces, la idea es que este no esté acotado superiormente, ¿no? Para que me vaya así hacia el infinito. Entonces, esta idea es importante, como que esta idea de irme hacia la derecha, construye este conjunto que está capturando esa información. Entonces, ahora lo que tengo que probar es que no está acotado superiormente. Entonces, este... Primero, este es distinto del vacío porque el X está aquí, ¿no? El X está en el A. Porque X es más grande que X y pues el intervalo cerrado de X a X está contenido en el U, ¿no? Ahora vamos a probar esta afirmación. Es tan sencillita, ¿no? O sea, yo digo, si estoy a la derecha del X con este X' y el X' está en A, todo este intervalo está en el A. Tal vez sí. Si está el X, la voy tantito a la derecha con un elemento que esté en el A, cada uno de estos puntitos, cada uno de estos puntitos tiene que estar en el A. ¿Y eso por qué? Porque este... que X esté en el A, ¿qué significa? Significa que desde aquí hasta acá me quedo en el U, ¿no? Pero entonces significa que de X hasta cualquier puntito de aquí me quedo en el U. Pero si me quedo en el U, ese está en el A. Y ya. Entonces la idea es esta, ¿no? Es este... A ver, creo que queda más fácil si lo pongo acá abajo. No, me lo voy a escribir, ¿no? Si X está en el A, si X' está en el A, desde X a X' está en el abierto. Esa es la definición del A. Y si me agarro cualquier punto que esté aquí en medio, cualquier Z, pues este... Digo, eso es que yo creo mucho, pero todo este intervalo está en el intervalo más grande que se quedaba en el U. Entonces siempre que todo este intervalo se quede en el U, me dice que el extremo derecho está en este conjunto en A, ¿no? Los que voy empujando hacia la derecha. Pues como que los voy empujando hacia la derecha y todos los que están antes siguen quedando en el conjunto este, ¿no? Que los voy empujando hacia la derecha. Y ahora sí vamos a suponer que no está cotado superiormente y vamos a llegar a una contradicción. Entonces si no está cotado... Si está cotado superiormente, entonces existe el supremo, ¿no? Por el axioma del supremo. Entonces tiene que parar en algún momento, ¿no? Si le pongo alfa, pues va a pasar algo así. Aquí va a estar el alfa. Todos los elementos del A van a estar por acá. El X está como por acá. El X sería como el primer elemento del conjunto A, ¿no? Se van a hacer así. Y este sería el último elemento del conjunto A. Entonces ahora entra esta parte de que puedo desconectar el R. Puedo describir el R como la unión de los dos pedazos. Entonces vamos a tener los casos dependiendo de dónde está este alfa, ¿no? Entonces caso 1, el alfa está en el 1. Carajo que copie. ¿Qué? Pues como el alfa está en el 1. Este es abierto. Entonces existe un R positiva. De tal forma que todo el intervalo centrado en alfa de radio de radio de radio, todo este se queda en el 1. Sería este intervalo que está aquí. Vamos a ponerle de rojo. Todo este intervalo se queda en el 1. Es el alfa. Luego, ¿qué pasa? Vamos a usar la propiedad fundamental del supremo, ¿no? Entonces tengo aquí el supremo. Me hago tantito para atrás. No sé por qué le puse alfa de R medios. Pero digamos, tantito para atrás aquí. Alfa menos R medios. Entonces, en esta franjita debe de haber un elemento de la, ¿no? Porque alfa es el supremo de la. Entonces aquí está un elemento de la. ¿Qué pasa? Entonces este elemento está en el A. ¿Y qué pasaba con el A? Decía que desde X hasta este punto, todos esos estaban en el conjunto, en el 1. Bueno, si los A eran los extremos que iban empujando el O hacia la derecha. Entonces toda esta parte está en el U. Pero toda esta parte también está en el U. Entonces si se la agrego, ¿no? Esta que está aquí, esta que está acá. Entonces ya me dice que este, cuate, desde X hasta alfa más R, toda esa parte está contenida en el U. Entonces este que está aquí es uno de los extremos derechos que está empujando al U hacia la derecha. Entonces este cuate también tiene que estar en el A. Pero contradicción porque es más grande que el supremo. Pues ahí ya, acabas la primera parte, ¿no? Pues a ver, no lo escribes. Entonces, la propiedad fundamental del supremo. La propiedad fundamental del supremo. Existe un A. Creo que no necesito este. No sé por qué el activo y lo puse alfa medio. Además tiene que ser un poquito... Pues existe un A que está este... Más chiquito que el alfa que es el supremo, pero más grande que el alfa es, ¿no? Así como A está en A, que es uno de los extremos derechos, quiere decir que desde X hasta A está en U. Pero yo sé que todo este intervalo está en U. Lo cual implica que desde de X hasta... Ah, ya me acordé por qué lo puse aquí medios, porque tiene que ser cerrado. Entonces, desde alfa más R medios, este sí está dando contenido en U. Y aquí tengo que ponerle alfa medios nada más para que esté cerrado. Toda esta parte está contenida. Entonces, esto ya dice que este está en el A. Contradicción, porque este es el supremo. La contradicción viene de aquí. Entonces, en este caso ya está en tu cerrado, hay que decir el caso, cuando el alfa está en el B, cuando está en el otro cacho de la desconexión. Ah, bueno, aquí está el dibujito. Ahora está en el B, con el alfa. Pero otra vez, el B es abierto. Entonces, aquí está el alfa. Es abierto, entonces existe radio S. Y este, todo este intervalo se queda aquí en el B. Y otra vez, este es el supremo. No hago tantito para atrás, aquí debe de haber alguien del conjunto. Entonces, aquí hay una prima que está en el A. Entonces, como este prima está en el A, la definición de los A eran todos estos, de que, todo este intervalo, desde X hasta este extremo derecho. Todo ese cuate estaba en el U, ¿no? Entonces, este cachito ya intersecta al B. Contradicción, porque el U y el B eran A. Ya no me vamos a escribir ese, ¿no? Pues otra vez, este, como alfa es igual al supremo de A. Existe una prima, ¿Vean? De la forma que alfa menos S. Ahora, aquí no lo dije, pero este, está abierto. Implicar que existe una S positiva, de tal forma que queda contenido en el A. Entonces, como este es el supremo, existe este conjunto, ¿no? Entonces, ahora sí, como A' está en A, por definición desde X hasta el A cerrado, está contenido en el A. Pero entonces, ¿O está en el A? Así, ¿O está en el A prima? ¿O está en el A? Entonces, este, este, este intervalo, X hasta A' intersección alfa menos S hasta A'. Este es distinto del vacío, ¿Sí? Este, y está contenido en la primera está en O y la segunda está en B. De contradicción. Pues estos eran vacíos, no, perdón, eran intersección vacío. Conclusiones de este, conclusión. Este no está acotado superiormente. Entonces, no estaba acotado superiormente, acuérdense, la primera propiedad que probamos del A es que si alguien estaba en el A, todo lo que estaba desde el X hasta ese punto estaba en el A. Entonces, el A tiene que ser de la forma desde X hasta infinito. O sea, como que no pierde uno nada. Uno va avanzando hacia la derecha y todo lo que está antes siempre cae en el A. Entonces, esto implica que todo este rayo está en el U. Bueno, se lo hice para el U, pero para el B es análogo, es exactamente la misma idea. Es análogamente. Todo este rayo va a estar en el B. entonces ya me dice que está en el Ciento del vacío, ¿no? Contradicción. Entonces, donde vino a suponer que es una desconexión. Esa es la desconexión. Entonces, implica que este desconexo. generalmente para demostrar que son conexos se requiere como algún truco. Sí, usualmente sí. Sí, al principio no lo veo mucho como trucos. Sí, pero la idea es así. Si no usan como algún criterio, pues es por definición y usualmente es por contradicción. suponer que hay una desconexión y llegar ahí a alguna contradicción. Otro criterio también es un poquito este, ¿no? Tiene espacio métrico, es conexo, sí, solo sí, los únicos conjuntos que son las abiertos y cerrados es el vacío y el total. Aunque el vacío y el total son abiertos y cerrados al mismo tiempo, ¿no? El vacío pues por vacuidad y es cerrado porque su complemento que es todo es abierto, ¿no? Igual el total. Él es abierto porque es unión de un montón de abuelas abiertas y es cerrado porque su complemento es abierto porque es el vacío. Entonces cuando son espacios conexos, esos son los únicos que son al mismo tiempo cerrados y abiertos. No, no hay de otros. Hasta en inglés hay una palabra, les llaman clopen. Entonces vamos a hacer este. La demostración de este no es complicada. Entonces supongamos que el espacio es conexo, ¿no? Entonces tenemos que probar que los únicos abiertos y cerrados es el vacío y el duper. Entonces agarramos uno que sea estos dos, ¿no? Agarramos un x que sea abierto y cerrado al mismo tiempo. Entonces aquí va a estar el u que es abierto, ¿no? Y digamos que es este, vamos a suponer que ni es el vacío ni el total, ¿no? Para llegar a contradicción. Supongamos que es cerrado y abierto y sea distinto del vacío y sea distinto del total. Entonces son subconjunto distinto del vacío y propio, ¿no? Conjunto propio. Pues aquí está el u que es abierto y después voy a agarrar su complemento. Digamos este es el x. Voy a agarrar el complemento, ¿no? Entonces b va a ser el complemento x menos y va a ser todo. Va a ser el b. Entonces ¿cómo es el b? Como estoy suponiendo que el u es cerrado el b es abierto su cerrado implica que b abierto ¿no? y como el u es distinto del total el complemento que es el b pues es distinto del vacío ¿no? Si no soy todo pues el complemento tiene que tener algo es distinto del vacío Entonces ¿qué pasa? Pues conclusión el x lo puedo poner como u y su complemento que sería el unión b este estos son abiertos abiertos no vacío ajenos y bueno y la unión da todo ¿no? Entonces yo tengo abiertos no vacíos ajenos y la unión da todo el espacio entonces eso me dice que el espacio es disconexo este es disconexo contradicción no estamos suponiendo que es con entonces esa sería la idea y y luego el regreso y luego el regreso ¿no? pues aquí la hipótesis es este los únicos abiertos abiertos y cerrados son con este x el vacío y el total ¿no? voy a mostrar que es desconexo y bueno es por contradicción ¿no? no existe una disconexión entonces entonces el x se puede poner como la unión son distintos del vacío y son ajenas este es un abierto entonces eso es que sea una desconexión pero entonces el u es este entonces el u es distinto del vacío el u es distinto del total pues este b es distinto del vacío ¿no? entonces si u fuese el total el vacío el b sería vacío u es distinto del vacío u es distinto total y es cerrado y u es cerrado porque su complemento este u complemento que es precisamente el b otra vez porque la unión da todo este es abierto contradicción la desconexión me da este de hecho lo que da la desconexión siempre les da un par de conjuntos este que son abiertos y cerrados al mismo tiempo usamos el mismo b no es una desconexión que aparece ahí al suponer que es disconexo si si el desconexo existe la desconexión y esa es la que estamos haciendo entonces este criterio es más como de topológico ¿no? ¿cuáles son los únicos abiertos y cerrados del conjunto? pues este de estos conjuntos abiertos y cerrados o sea entre menos tengan es como menos desconexión digo entre menos tengan conjuntos abiertos y cerrados es como este más conex digamos la identitiva un poco para generalizar es de estos conjuntos que son abiertos y cerrados y si nomás tienen como los básicos es conex ¿no? pero esa idea de conjuntos abiertos y cerrados qué tantos hay como que va midiendo qué tan conexo es un conjunto hay unos espacios que se llaman totalmente disconexos y esos son de tal forma que pueden encontrar un montón de conjuntos abiertos y cerrados al mismo tiempo y ese montón significa que cualquier conjunto abierto que ustedes abierran del espacio es unión de conjuntos que son abiertos y cerrados al mismo este es otro criterio este ya como en términos de funciones continuas entonces un espacio métrico es desconexo si solo si existe una función que sea continua en su proyectiva nada más al conjunto formado con dos elementos cero y uno nada más es porque por costumbre pero nada más es un conjunto este aquí formado con dos elementos y aquí estamos suponiendo que tiene la métrica distinta y este no está tan difícil porque la idea supongamos que es desconexo entonces si es desconexo y aquí si es desconexo este tiene su desconexión entonces x va a ser la unión de dos conjuntos abiertos u y b distintos del vacío ajenos 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 y abiertos y abiertos entonces entonces el x de hecho se ve así va a aquí estar el u y el b todo esto es el x y aquí hay puntitos acá aquí hay puntitos aquí son abiertos son abiertos entonces ¿qué función se les ocurre dar de aquí al conjunto que nomás tiene el 0 1 una característica digamos este f que sea la característica de u recuerda la característica de u es este es 1 cuando el punto está en el u y 0 cuando el punto no está en el indicador entonces esa función entonces ojo como u es distinto del vacío significa que este el 1 está en la imagen ¿no? f y como el b es distinto del vacío hay puntos que no están en el u y por lo tanto 0 está en la imagen f entonces esta f ya es su proyectiva siempre puedo darle al 0 y al 1 entonces es este es su proyectiva para probar que es continua hay que probar este ¿cómo probar en que es continua? ¿cómo se van? ¿cuáles tenemos? sí si regresa abiertos en abiertos y la otra es como con límites ¿no? pero aquí tienen malos abiertos porque tener que probar que imagen inversa de abiertos es abierta ¿no? tendría que agarrar los abiertos de acá pero estos son poquitos porque es el vacío el cingulete del 0 el cingulete del 1 y el total como el espacio es muy chiquito entonces los abiertos de este cuate el vacío el cingulete del 0 el 1 y el total ¿no? y así directamente la imagen inversa del vacío pues es el vacío ¿no? la imagen inversa del 1 ¿quién es? es 1 porque era precisamente la función característica este es u este u y este es abierto la imagen inversa del 0 es el b porque es precisamente el complemento del u que se ha abierto el u y el b son complementarios y la imagen inversa del total bueno ese es el total que claro que se ha abierto entonces esto es continua entonces ya ya encontramos la función subproyectiva y continua ¿no? en el conjunto este 0 1 y el regreso es este es el regreso o sea si tiene esta función subproyectiva y continua pues define u igual a la imagen inversa del 0 b igual a la imagen inversa del 1 ¿sí? y ya esta es una desconexión porque imagen inversa de abierto es abierta ser continua y pues este esta es desconexión ¿no? bueno y les dejo porque ya se nos acabó el tiempo les seguimos mañana ¿sí? 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 ¿sí?